Y mis queridos amigos de YouTube, como ya se secaron, entonces hay que es fácil decirle el chocolate. Yummy. O sea, la Nutella. O la Nutella. Sí, pueden coger aquí chocolate. Uuuu. Sí, ya sé. Oigan. Ah. Bueno, ahora es mi turno. Oiga, pero no coma de ahí. No ve que hay que hacer otras cosas de la... Ya se las comió. Ay, no, no. No, no. Y me dicen a mí. Ya me lo meten. No ve que tiene que coger con el dedo y esparcírselo. Uy, ahora no me sale. No se vea. Ay. ¿Por qué? Uy. Sí, ven. Ya gastamos la mitad de la Nutella. ¡Ah! La Nutella. Nutella. Ay, ya. Se me dañó. Se me dañó, mami. A mí también yo lo estoy volviendo a enrollar. Mejor hagamos buñuelitos. Hagamos buñuelitos con esto. Buñuelitos de colores estamos haciendo en realidad. No, sin palo, en serio. Ya estamos haciendo sin palo. El palo era una base. Sí. Uy. Ahora sí. No. Pero es que ese mini buñuelito que tiene Sergio. Sí, me da igual. Yo voy a hacer bombón. Oiga, no me aplaste. A mí sí no se me baja, por lo que yo lo hice. Uy. Uy. No coja tanta Nutella. No, en serio, no coja tanta. ¡Mmm! Un mini de colores. ¡Mmm! 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 Ahora lo vamos a meter en la Chipita. ¿En la Chipita? ¡Chipita! Él es de Bogotá. Así que nadie se lo entiende. No, no, no. No, no. No, no. Ustedes sí. No hay que después... ¿Ustedes hablando? Uy, ella es la de Armenia. ¿Sí? Sí, da igual. ¡Oh! Dios, Dios. Mío. Santo. Tómalo. Pero estamos en Italia. Pero estamos en Italia. Vivimos... Nacimos en... En esos lugares, pero... Vivimos en Italia. Yo nací en Bogotá, ellos dos en Armenia. Yo no en Armenia. Entonces... Él en España, yo en Armenia. En Bogotá. Sí. España, Armenia y Bogotá. Lo tapa esta cosa. No puede ser. Por eso. Mmm. Y ahora estamos disfrutando de la delicia mil dedos. Mmm. Ahora sí. Lávemos las manos para poner ahí chispitas de colores. Mmm. Voy a poner el video. Con Pedro. No, no, no. No. Y entonces, ¿qué nos dejamos con los dedos? Dejemos con la delicia. Nutella, rica y deliciosa. Lechera, rica y deliciosa. Galletas, rica y deliciosa. Loco. Son chispitas de colores. Ahí. Esas, chispitas de chocolate. Chispitas de chocolate. Chispitas de colores. Loco. Ese, eh, eh, eh. Dejen de decirse locos. Oigan, no, Juan Pedro. Se comieron ahorita. Pero hay como de nuestros dedos, bueno. Ajá, bueno. Pero antes es cuando yo estaba haciendo la masa. Comíamos de nuestros dedos cuando ya la está en masa. Pero se acabamos con el pulso. ¡Heló, púdico! ¡Ah! ¿Dónde está? Chispitas de colores. Bueno, no. Primero, vea. Primero echamos las de chocolate. No, primero. Ah, ya las echamos acá. No. Sí, no, no. ¡Ay, ya es de chocolate! Primero vamos a echar de colores. Y me pegaron en la nariz. Yo voy a echar a mía de colores. ¡Qué delicia! Esto se ve delicioso. No, no la pongo en esa tapa. ¡No! ¡Qué no! ¡No me he cantado de chocolate! ¡Ay, Juan Pedro! No sabes qué más hacer. Deja chispitas. ¡Ay, aprovechadora! ¿Sí bien? Y da igual. ¡Ah! A mí me da igual. ¡No me da igual! ¡No! ¡La cagué! ¡La cagaste! ¡Ah! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Ay, la cagué! ¡Ah! ¡La cagué! Ya perdió su risa. Ya perdió su estilo. ¡Listo! Ya el que no echó, el no echó. Y ahora vamos a echar las de café. Las de café. Las trajimos del parque... ¡Ay, ya me chupó más guapas! Del café. No. No, las trajimos del parque del caño. Del parque del caño las trajimos. ¡Mmm! ¡Las compramos en la tienda! ¡Buena! ¡Eh! ¡Qué delicios! Ahora sí, mi cosita. ¡Mmm! La de café. Hace falta la de café. Ahora pongo mis cositas aquí. ¡Y listo! Y a comer se dijo. No, espérese. ¡Oiga! ¡No saqué tantas! ¡Ay! No ve que no la he echado. Y mire lo que ve así sacado. Pero por los lados de acá. A mí se me quedó. Listo, ya. ¿Listo? Yo estoy bien. Listo. Yo voy a ponerlo aquí. Para que no se me suelte el palito. Y ya se terminó, amigos. Chao. Nos vemos en la próxima. Y no olviden suscribirse y darle like. Y activar la campanita. Adiós. Y si no le dan a la campanita. No, no. No. ¡Meow!